Estamos, estamos conectados acá en Lima, estamos en Elige Bien, segunda vuelta 2021 a través de Exitosa Perú. Aló, buenos días. Aló, por favor, dígame su nombre. Aló. Sí, caballero, dígame su nombre, cómo se llama y de dónde me llamo. Soy Porfirio de Puno. Don Porfirio de Puno. ¿Qué comentario tiene usted de todo este acontecimiento, don Porfirio? Soy otro entrevista, señor Martial. Este escenario se deja anotar desde el momento de la primera vuelta. Lo que ha surgido es de que estas dos últimas elecciones que se han elevado, la primera y la segunda vuelta, deja mucho que decir, no hay una lógica de una progresión de calidad de la elección de la población. No, pero no hay lógica. ¿De qué me dices, Porfirio? No hay lógica a esta realidad de la elección que se da, ¿no? Porque en la primera elección, las encuestadoras absolutamente cometen un error garrafal, ¿no? Entonces, porque estos dos candidatos que hoy tenemos no figuraban absolutamente en los primeros lugares. Ahora, en esa segunda vuelta, tenemos las muestras anteriores de Jack Miranda, y eso que solamente es con llamadas telefónicas, ¿no? Que sacó una ventaja de 64% para Castillo y un 36% para Geico. Pero, viendo este escenario, en la misma población se deja anotar esos mismos actos, ¿no? Pero, Porfirio, después yo desarrollé varias encuestas, y ustedes se molestaron conmigo, Geico subió, y hubo dos días en que Geico, en una jornada de 24 llamadas, ganó. Dos veces ganó. Y esa era la realidad, la realidad es que la gente fue variando. Es que así somos los peruanos, Porfirio. Somos una especie de veletos, de inseguros, ¿no? Y votan, han decidido su voto en la cola. Algunos han hecho así. El 70%, pero eso no podemos aseverar, ¿no? Pero este ha venido conduciendo específicamente Ipsos, porque el, y el Datum y el otros más, ¿no? Solamente el Ipsos ha venido más o menos para darle su figura, su forma, a los últimos días del... Pero teniendo, Geico, un antivoto de 70%, o sea, eso es lo más sorprendente, ¿no? Y que tenga, este... No voy a catalogar tal como es, ¿no? Su forma, su personalidad. Ya, es que ahí trabajó el marketing político. Como primera dama, entonces, tal como conocemos, como es. Pero eso, esa variación de las personas, como usted dice, pues no es nada lógico que se puede dar de esa manera, ¿no? Porque el voto duro mantiene. Y la población sigue con la misma actitud de lo que... que es el mismo fujimorismo con una esperanza de buscar un cambio. Bien, sí, sí. Bien, Porfirio, remata, remata la idea, por favor, Porfirio, para irnos al corte. Hemos visto con el Toledo, con el Ollanta, y la población aún en ese mismo momento está esperanzado de un logro abrumador, como en Puno se dio, como en diversos lugares. Entonces, eso no es simplemente una polarización de un país, sino es un manejo de un mínimo grupo, ¿no? Bien, 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 Porfirio. Gracias por comunicarte. Hay mucha decepción y desencanto, pero en el transcurrido de los días vamos a tratar de conversar y de ver esto, de darse este resultado finalmente. Las encuestas son simplemente una foto del día, una foto de esa porción. ¿Nos acercan a una proyección? Sí. ¿Es una herramienta de la cual usted debe de confiar y guiarse? No. ¿Es una herramienta de la cual los periodistas, los marqueteros políticos, los comunicadores, pueden utilizarla para trabajar? Sí. Porque es una foto, es una muestra, es como una cucharada que usted adquiere de una jarra donde está haciendo su limonada a ver qué tal está el sabor. Pero no es el producto final. Sirve para mejorar, sirve para que las campañas desarrollen alguna estrategia, pasos para variar el sabor. Pero no es para que la gente lo tome como algo definitivo. Y hay que entender que en la elección humana hay muchos factores. ¿No? Hay uno que es el personal, que uno a veces lo esconde, lo guarda. El otro es aquel que recoge la lectura social. Y el otro es el que lo influyen a través de los medios, de repente de una persona. Pero uno va construyendo su propia ventana, su propia pared, su propia pizarra de las cosas. Hay que entender, amigo oyente, que somos una sociedad poco definida en estos temas, un poco ligera, ¿no? Sin identificación política, que a veces, pues dispara, dispara al aire. Tres con treinta minutos y treinta y cinco segundos. Estamos en Elige Bien. Segunda Vuelta 2021, aquí en Exitosa Perú. A esta hora, actas, actas contabilizadas desde la OMP. Tres con treinta y siete de la mañana. Escucha Perú. Al ochenta y cinco punto uno por ciento. Ochenta y cinco punto uno por ciento de las actas contabilizadas. Pedro Castillo tiene cuarenta y ocho punto noventa y nueve por ciento. Mientras que Keiko Fujimori, cincuenta y uno punto cero uno por ciento. Se mantiene, se mantiene la ventaja de casi tres, tres puntos o dos puntos por lo menos. Keiko se ha detenido en el cincuenta y uno, ¿ah? Y Pedro, ciertamente, ha ido creciendo, pero décimas en los puntos, ¿no? Hoy tiene cuarenta y ocho coma noventa y nueve. Hace media hora tenía cuarenta y ocho ochenta. Hoy tiene cuarenta y ocho noventa y nueve. Y tenía cuarenta y ocho ochenta. Keiko, Keiko hoy tiene cincuenta y uno punto cero uno. Y tenía hace media hora cincuenta y uno punto veinte. Va creciendo despacito, despacito. Pero estamos al ochenta y cinco por ciento. Al ochenta y cinco por ciento. Si tendríamos que ser muy lineales y estrictos, tendría que venir un bolsón muy grande de votos en favor de Pedro Castillo. Pero nadie es adivino, nadie está dentro de las actas, menos quien te habla. Así que hay que esperar de a poquito. Repetimos, repetimos. Este no es el flash electoral, pero es la última lectura. Es la última lectura de los votos contabilizados. Conteo de votos oficial. Ojo, apunta. Conteo de votos oficial al ochenta y cinco punto uno por ciento. Pedro Castillo, cuarenta y ocho punto noventa y nueve. Keiko Fujimori, cincuenta y uno punto cero uno. Conteo de actas oficial. Ojo, esto no es una aproximación. Acá no hay margen de error. Esto es lo que objetivamente está sucediendo con el conteo de votos. Conteo de actas. Repetimos. Cuando son las tres con cuarenta minutos de la mañana para el Perú y todo el mundo. Tres con treinta y... No, tres con cuarenta ya. Al ochenta y cinco punto uno por ciento. Pedro Castillo, cuarenta y ocho punto noventa y nueve. Keiko Fujimori, cincuenta y uno punto cero uno. La señora de Fuerza Popular mantiene la diferencia y se mantiene en primer lugar. Y hasta el momento sería la ganadora de esta contienda electoral. Ahí dejamos en la pantalla las cifras registradas oficialmente por la OMP denominado el conteo de actas. Esta es la suma objetiva de los votos. Le estoy provocando nuevamente para que me llames y opines. No vamos a llamar acá a expertos, a científicos sociales para que opinen. Queremos que usted, usted amigo oyente, que nos está viendo y usted que también nos está escuchando, nos llame. ¡Aló, buenos días! Díganme su nombre, por favor, de dónde me están llamando. Hola. Me llaman de Moquegua. Jesús Velázquez. ¿Aló? Aló, buenos días. Lo llame Moquegua. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Carlos. Carlos de Moquegua. Dígame, Carlos. Sí, lo llamaba para opinar, señora Red Sintosa. Por favor, lo estamos escuchando en todo el Perón. Bueno, acá sorprendido con las elecciones, con el resultado que va hasta el momento y decepcionado porque no ganó la democracia, ganó la corrupción. Ahora se va a librar la señora Keiko, se va a librar. Pero usted va, si se da este resultado, al final usted lo va a respetar. Y justamente se va a librar de la cárcel que la estaba esperando y todos sus secuaces van a salir de la cárcel. Y eso no queremos para el Perú. Estamos decepcionados. Queríamos que gane la democracia, pero esto no es democracia lo que está ganando. Ahora va a ganar el autoritarismo. Cualquier persona que esté contra Keiko, que critique contra Keiko, periodistas todos, ahora se va a ver los resultados, se va a ver, se le va a sacar la careta Keiko y se va a conocer la persona que en realidad es. Ojalá que no sea así, caballero. Pero en todo caso... Ojalá que no sea así, pero eso se tapa, se va a ver, va a recordar usted, lo voy a llamar de acá uno... Ya, ya, estaremos ahí entonces juntos para protestar, pues, mi querido amigo Carlos de Moquegua. Carlos, ¿algo, algo, algún imprevisto se produjo dentro del proceso electoral en Moquegua o todo estuvo tranquilo? Muchas gracias. Ah, ya, bueno, gracias Carlos de Moquegua, un aplauso para Moquegua, mi querido César. 3 con 43, estamos, estamos en Elige Bien, segunda vuelta. Exitosa. 2021 aquí en Exitosa Perú. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Por favor. Eh, buenos días a todos, eh, que ya, Rodolfo Béjar del Gran Sur. Rodolfo Béjar de Arequipa, ¿no? Así es. Dígame, don Rodolfo. ¿Qué opinamos de este proceso? ¿Cómo, cómo lo ha recibido usted? El proceso ha sido absolutamente irregular. Sabemos perfectamente todo esto. Esa es la razón por la que antes ayer había indicado de que esto, el Perú va a ser un polvorín, después de las elecciones. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente la realidad de todo nuestro, del país. Lo conocemos perfectamente. Esto es desde tiempos inmemoriales. Son casi 200 años de engaño, de robo, de saqueo, de entrega de nuestro territorio en otra cantidad del Perú. La pregunta es, ¿ese es nuevo? ¿No es de una novedad? Ahora, ¿qué tiene que hacer la población? No permitir que hasta el 28 de julio de ingresa Keiko. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque un momento la persona anterior lo dice claramente, como cualquier otro lo va a decir. La corrupción ha ganado en este supuesto caso. Pero no vamos a permitir la población, si sabemos perfectamente eso. Si sabemos perfectamente todo el trabajo que han desarrollado gente de Lima. La gente que está en este entorno putrefacto en la que se encuentra Lima. Por eso yo decía claramente, si nosotros los peruanos no cambiamos la capital política y independizamos al país desde el Cusco, no va a caminar nada bueno. ¿Por qué? Porque vamos a seguir metidos en el mismo lodo, en la misma cochinada, en todo este problema que nosotros los peruanos estamos sumidos hasta el momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá, amigo compatriota periodista? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tenemos que hacer que lo esté? A ver. Bueno, lo primero que yo le recomiendo es respetar la decisión de la mayoría y segundo, hay que conversar con los peruanos, ¿por qué somos tan veletos? ¿Por qué cambiamos de la noche a la mañana? Porque acá, acá hay una mayoría y como le decía yo, si usted escucha nuestro programa siempre, ¿no? Va a ganarse esta elección por un voto. Por un voto se gana. Y eso es lo que va a pasar. Aparentemente, ¿no? Lamentable para muchos, decepcionante para otros, para la otra mitad es lo contrario, ¿no? Bien, don Rodolfo, don Rodolfo Béjar, algo más que quiera anotar, por favor. Se fue. Se fue, se fue. Aló, buenos días, por favor, dígame su nombre, de dónde nos está llamando. Aló. Dígame su nombre. Aló, buenos días, Martín, de San Juan de Lóriga, en Cholima. Martín. ¿Qué comentario sobre todo lo que estamos hablando? ¿Usted está de acuerdo o en contra de lo que opina la gente? Bueno, mi opinión personal es que me gustaría que gane Teico. Sí. Lo que, el papel que tiene que desempeñar el próximo presidente es, este, dar la prioridad a lo que es la minería. Actualmente vivimos un boom minero que Perú debe de aprovechar. Sí. Y el candidato que entre, este, puede aprovechar este boom para poder, al menos, estabilizar nuestra economía. Claro. La minería es lo que tenemos más a mano, pero también está un poco desalineada, ¿no? Tenemos en Ciernes varios proyectos. El más inmediato creo que es el de Tiamaría, justo en Arequipa, donde nos ha llamado el señor Béjar. Continúa usted, Martín. Claro, en la minería tiene el, o sea, el canon está bien distribuido. Lo que pasa es que no hay buena gestión, ¿no? Y sobre todo la corrupción. También. Sobre todo en los gobiernos regionales. En realidad, el 40% de, de... Sí. Del canon que, este, se va a los asentamientos donde se extrae el mineral. Sí, pues, pero... No se refleja eso, ¿no? Hay que ajustar algo ahí. Lo que pasa es que, como no hay una visión global de las cosas, comenzamos a ver, es como que la mesa está servida, y nos fijamos en un plato y nos fijamos en el más pequeño, el más llamativo, y no vemos todo el menú. Eso es un problema que tenemos que superar, mi querido amigo Martín. ¿Algo más, Martín, para terminar? ¿Se fue, Martín? Sí, bueno, bueno, la... Sí. La margen se está ajustando, ¿no? Sí. Pero ya se verá mañana, y esperemos que lo mejor sea de Perú. Bien, Martín, gracias. De San Juan de Lurigancho por llamarme, ¿ah? Por llamarnos, gracias, gracias. Tres con cuarenta y ocho. Estamos en Elige Bien. Exitosa. Segunda, segunda vuelta. Veinte, veintiuno, aquí en Exitosa Perú. Jornada que hemos comenzado desde muy temprano, desde ayer, desde la voz de los pueblos. No nos incluyeron en el programa, pero ahí estábamos, ahí estábamos, desde tempranito. Aló, buenos días, por favor, dígame su nombre. ¿De dónde me está llamando? Hola. Moras Guerrero, Parra y Exitosa. ¿Moras Guerrero? Obviamente. Moras, dime, ¿de dónde me llama usted? Desde Guarmey. Guarmey. ¿Lima todavía? Sí, Lima todavía. No, 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 Anca, Anca. Ah, perdón, ya es Anca, sí, sí. Por ahí se sube, pues, el callejón de Guayla, ¿no? Bien, dígame, cuénteme, por favor, qué comentarios sobre estos resultados, sobre todo este proceso, ¿qué le ha parecido? El proceso tiene aparecido. Libertad y la democracia. Ajá. Libertad y la democracia. Sí. Por favor, amigo Guerrero. Exitosa. Como usted nos está escuchando por las redes, llega con un poco de diferencia, un desfase, retraso. Entonces, apague mejor su radio y conversemos nosotros, para que no se distraiga. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Aló, sí. Dígame, están, o sea, olvídese usted de su radio, conversemos por acá. Dígame usted, por favor, qué comentarios de este proceso electoral. Me parece muy bien que estemos avanzando. Vamos para el progreso. No retrocedamos a años anteriores. Continuemos por la libertad y por la democracia. Y la gente que dice que es mentira, es mentira esto de la libertad. ¿Usted qué le diría? No, no, no. La libertad decidimos nosotros. Nosotros somos libres e independientes. Ajá. Y eso debe de continuar. Nadie debe estancarnos para nada. Yo soy una persona trans. Por lo tanto, los transgéneros debemos de luchar por nuestra dignidad. Claro, claro. Ustedes no encontraron, creo, una restrictividad en el grupo de Pedro Castillo. Por eso que usted está hablando del tema, ¿no? Bueno, yo, sobre el señor, creo que es un profesor. Creo que es un profesor. Dice que es un profesor. Entonces debe respetar la decisión de cada persona. Claro. No es yo, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Nosotros respetamos. Sí, compartimos lo que tú estás diciendo, Moras. Entonces, debe respetar la decisión de cada persona primeramente. Ajá. Y creo que cada ser humano se merece un respeto. Tanto como nosotros, los transgéneros. Tienes toda la razón. Nosotros acá, al margen de cualquier broma que podamos hacer, creemos que las personas tienen el derecho pleno de tomar la decisión de hacer lo que ellos crean lo más conveniente para su vida. Pueden haber críticas, criterios, pero eso no puede agredir, pues, el derecho de la persona que tiene de elegir, ¿no? Mi querido amigo Moras, ¿algo más que quieras agregar? Como ser humano que soy, estoy, y mostrando la cara por toda mi LGTBI, dar la cara por todos. A nivel nacional, todos me conocen como Suri de Palmeiras, la única transgénero de acá de, tanto de gourmet como de grupo, que soy circense, soy circuera. ¿Zuri de Palmeiras? Suri de Palmeiras. Ah, brasileño, de Palmeiras. Bueno, solamente fue de nombre por bailarina que estuvo un tiempo. Pero igual, o sea, doy mi voto, grito, voz de voto, por la libertad de mi expresión. Como todas las chicas trans, debemos expresarme. Y te apoyamos, Suri. Gracias por llamarme. ¿Algo más que quisieras agregar? Nada, simplemente que viva la democracia. Bien. Ha sido Suri de Palmeiras, el nombre artístico de nuestra amiga Moras. Moras. Moras Guerra. Un aplauso para ella, porque tiene la valentía de hablarnos. No hay aplausos hoy día, ¿no, César? Estamos serios hoy día. Me siento extraño, me siento raro. Ya me voy a quitar el saco, santo Dios. Elige bien. Segunda vuelta, 2021. 3 con 53 de la mañana. Lo buenos días, por favor. Dígame su nombre. Buenos días. Dígame su nombre, caballerazo. Soy Juan. De Recuay, Anca. De Recuay, Anca. Estamos subiendo, ¿ah? Estamos subiendo. Hemos estado hace un rato en este Guarmey. Recuay. No voy a Recuay hace muchos años. Dígame. Sí, ha sido bastante frío. Sí, ¿no? Dice que está muy helado todo. Dígame, Juan. ¿Qué piensa usted de todo esto? Mire, en la primera vuelta, yo no voté por ECO. Cómo voté por otro candidato. Y ya para esta segunda vuelta, tampoco lo conocía muy bien al Pedro Castillo, porque él siempre en las encuestas estaba en el grupo de otros, ¿no? Pero inicié con la opción de elegir a este señor. Pero de ahí, en el devenir de los días, me fui dando cuenta, pues, que realmente el señor no me ofrecía o no ofrecía para el país las garantías que se requieren para una democracia, para una libertad y para un desarrollo. Ajá. Y con un acto de asesinato de 18 personas, incluyendo a niños ahí. Y también siguieron pasando los días. Sí. En los comentarios que se hacen las mujeres, de las niñas, todas esas cosas, la verdad, y Cerrón, que estaba detrás de él y todo, han hecho que realmente mi voto sea casi ya en la cola para Keiko Fujimori. Pero, pero, así como usted, muchas personas han entendido que esta era una lucha entre la libertad y la no libertad. Para abogar por Pedro, que no está acá, la camarada esa que usted hace mención, no estaba haciendo propaganda para él. Y Peter Carranazulte, acá nos aclararon, nos llamó Pedro Pueblo de Europa, desde Suiza, para decirnos que él no estaba. Yo le voy a creer, ¿no? Lo cierto es que yo creo que algunos vacíos en Pedro Castillo fue lo que generó que personas como usted cambien. ¿Por ahí va mejor el asunto o se queda en la primera afirmación, querido amigo este Juan? No, definitivamente. Pues yo me di cuenta, así como todos quienes hemos tenido la oportunidad de ver quiénes realmente apoyaban a ese señor y a su partido, ¿no? Fíjese usted, al decir una cabecilla terrorista que no voten por tal persona, intrínsecamente está diciendo que voten por la otra opción. Eso se entiende, y eso lo entiende cualquier persona. Y definitivamente, si sigue la tendencia así como está en este momento con los resultados al 85.1%, yo creo que ya vamos a tener una presidenta, la primera presidenta mujer de Pedro. Bueno, muchos querían así, este, después, si se indigestan, si les da algún malestar, algún mareo, no se quejen, ¿ah? Gracias, mi querido Juan de Recuay. Gracias, Juan, por habernos llamado. Vamos a la última llamada. Son tres con cincuenta y siete de la mañana, de la noche, de la madrugada. Estamos en Elige Bien, segunda vuelta veinte y veintiuno, aquí en Exitosa, Perú. ¡Aló, buenos días! Exitosa. ¡Hola! 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 Dígame su nombre, caballero, ¿de dónde me estás llamando? Miguel. Lima. ¿Miguel Lima? Dígame, Miguel. Mira, es una gran distancia para el Perú, y vergüenza, porque usted recordará, si usted no es tan niño, en la guerra con Chile, el chile del asunto fue el chalitre, igual en la isla. ¿Quién lo motivó? Los de afuera, en la tierra. No va a desconocer usted eso. Ahora la riqueza, uno de ellos es el litio. Sí. ¿A quién prometió servir Fujimori? A los de afuera. Ajá. En los hechos, demostró que es una persona nefasta para los intereses reales del Perú. Es bien, ahora van a sufrir el pueblo, como siempre ha sido, a través de la historia. ¿Y quién va a dar a gozar? Los explotadores. Los que llevan la riqueza para afuera y no te dan tecnología. Y vamos a seguir aplastando eso. Ahora se siente usted, señor Marteo. Sí. Señor señor, quizás, usted tiene su conciencia. El mejor juez. El que sabe de psicología, de periodismo, sabe que usted es inclinado. Ahora se le nota tranquilo, pausado. No, no, no. No, no, no. La fuerza poderosa. Miguel, no, eso es injusto de tu parte, ¿eh? Yo siempre soy tranquilo. Yo lo que siempre le decía a ustedes era que yo no confiaba en ninguno de los dos hasta ahora. Y por eso es que si gana Keiko, tenemos que estar nosotros con nuestra hoja. Nuestra hoja de las demandas. Ha hecho como cuarenta mil ofertas, ¿no? Ya, queremos comenzar a ver cuáles se van a hacer. ¿Ah? Hay que estar vigilantes, mi querido amigo Miguel. Continúe, por favor, que se me acabe el tiempo. Está en la clase de arriba, en los hechos. Usted no sabe lo que es pobreza y agencia. Nunca ha trabajado. No, no sé. Es una agencia. Ha trabajado bajo un estilo capitalista. Pero no los que están dentro de los socavones. Los que sufren hambre y miseria. ¿Ah? Los que no tienen educación. Porque todo el tiempo lo merecen. Son doscientos años de era republicana. Bueno. Eso es lo que se va a saber ahora después. Que ya lo están marginando al pueblo y nuevamente quiere que la derecha siga saqueando. Se lleven brutos todas las cosas. Cinco años más para que progresen ellos y no el pueblo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Así está la opinión. Este, algo más que usted me quisiera agregar, Miguel. No hay, no hay, no hay nada positivo en el panorama para usted. ¿Cómo va a ser positivo? Si no es que sea hechicero, ya va a terminar los cinco años y vamos a seguir así. ¿Por qué no hay tecnología? ¿Otra vez? ¿Tecnología y trabajo? ¿Qué tecnología? ¿Cuál trabajo? Miguelito, si Dios quiere vamos a seguir juntos. Nos vamos a encontrar seguramente porque usted es un nacido oyente y vamos a ir conversando mejor, ya. Un abrazo, Miguel. Buenos días, buenas noches, buena madrugada. Dígame su nombre, por favor. Bienvenido a Sextosa. ¿Con quién tengo el gusto? La cuna del arte negro y de... y benemérita la patria. Pero no te copié tu nombre. Luis Antonio Martín Ayala Torres. Luis Antonio Martín Ayala. Dime, ¿y me estás llamando de dónde? Desde China, desde Chincha, Chincha. Chincha, Chincha. La cuna me decías de... Del folclor negro y benemérita la patria, cuna de campeones. Así es, Chincha, cuna de campeones. Gracias, mi querido amigo Luis Antonio Martín Ayala. Tienes un nombre rimbombante, ¿eh? Bienvenido a Elige Bien. Segunda vuelta. Dime, ¿qué opinión te merece todo lo que ha pasado? Amigo Marcial, primero reportarte cómo fueron las elecciones acá. En el distrito populoso en el que voté, que es el más poblado del departamento de Ica, que es el distrito de Pueblo Nuevo. Me acerqué a la hora señalada, una de la tarde me correspondía, según el último distrito de mi DNI, y pude observar una actitud muy amable, tanto de los amigos de la PNP como del ejército. Sin embargo, una tía, voté y normal, o sea, todo normal, siguiendo el protocolo y los miembros de mesa, muy amables. Y siempre siguiendo el protocolo por la situación de COVID-19. Sin embargo, una tía que votó en el colegio de Chincha Alta, el Barbeta, de niña, me pudo, vía telefónica, me pudo contactar diciendo, comunicar, que encontró la misma base, la misma base corrugada, la cual permitía, de alguna forma, que no se diera claramente el voto. Algo que ayer también sucedió. No, sucedió un reporte de exitosa. Por favor, a los amigos de la OMP, porque eso yo no lo noté ayer, pero sí lo he notado en elecciones pasadas. Quien te habla es una persona que ya tiene más de cuatro décadas en esta tierra, ya soy un paletón, y sí he notado que en elecciones pasadas el papel corrugado, este cartón corrugado, no permite votar claramente. A los amigos de la OMP, por favor, que corrijan eso, amigo Marcial. Claro, pero es una torpeza que se ha pasado. Vengo y a mi querido amigo Luis Antonio Martín Ayala, ha sido un gusto, eres un tipo muy alegre, transmite esa alegría. Gracias por haberte comunicado. Gracias. Decirle finalmente a mis co-nacionales que Dios es amor, y que la paz reine en nuestros corazones, que el próximo presidente sea un presidente para todos los peruanos, y que la democracia es el poder del pueblo, y verdaderamente el pueblo, inspirado por Dios en sus corazones, ya elegimos ayer, y ahora necesitamos un verdadero estadista, un hombre que se preocupa, o una mujer que se preocupe por los intereses de todos los peruanos. Muchas gracias. ¡Viva el Perú! Bien, un aplauso para ti, Luis Antonio Martín Ayala, me ha sorprendido. Necesitamos un peruano para todos los peruanos, no un presidente, perdón, para todos los peruanos, que sea un estadista, que mire más allá de sus narices, que vea por la ventana, no solamente el fondo, el borde, tiene que tener cuatro ojos, dos atrás, dos adelante. Eso queremos, queremos un presidente, no queremos un político que administre el país, queremos un presidente de la república, que sea un líder, que sea el que encabece el cambio, que todos han demandado hoy día. El Perú está demandando, amables oyentes, un cambio, no un cambio, ya nos hemos dado cuenta, este establishment que tenemos, hay que mejorarlo. Quieren un cambio en el Estado. No somos brujos ni adivinos. Estamos en el IGEBIEN, segunda vuelta 2021, a través de exitosa Perú. cuatro con cuarenta y uno, y veintitrés segundos de la mañana, de la noche, como usted quiera, ¿ah? Como usted quiera. Aló, buenos días. Dígame su nombre. Buenos días. Dígame su nombre, por favor. Fiorela Urrutia. ¿De dónde me llama usted, Fiorela? De Ate de Carte Lima. ¿Y usted qué piensa de todo lo que está pasando? Dígame. Ah, eh, bueno, yo soy una persona que he votado por Pedro Castillo. ¿Ya? ¿De todo lo que está pasando? Me parece que de todo lo que está pasando. Sí, me dicen que por favor, si puede usted bajar el volumen, el volumen de su radio, para poder estar mejor conectado, porque se filtra. Baje por favor su volumen de audio. ¿Sí? Ya. Eh, me parece que, bueno, aceptar, eh, los votos de todos los peruanos. No lo podría decir con democracia. Ya. Porque la señora Keiko no ha gobernado, no ha estado como, como favorita en el Congreso, con mayoría, con democracia, desde el principio. ¿Sí? Eh, voté por Castillo, porque siento que el Perú necesita un cambio. Necesitamos un cambio. Ya, urgentemente, todos, ¿ah? Todos. Estimada Fiorela. Necesitamos a alguien que gobierne todo el Perú, no solamente sectores favoritos, no solamente sectores, eh, ¿cómo? No, no, sí, 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 Estores empresariales. Necesitamos a alguien que saque adelante a los pueblos jóvenes, a los pueblos chicos, a los, a los pueblos que están respondidos, donde hay indígenas, donde todavía existen las tribus. Sí. Esas personas no tienen educación. Y me parece de verdad, eh, a la señora que, con qué cara, se para en un estrado, a decir, yo les voy a dar educación, yo les voy a dar salud. ¿Usted no cree en eso? Cuando, cuando fue ella misma en el Congreso, que no nos dio nada. Bien. Cuando fue ella misma que blindó a un señor que dejaba libre a violadores y asesinos, por favor. Yo no entiendo de verdad a la gente que vota por, que ha votado por la señora. Porque prácticamente. Es que también ellos tienen una, un punto de vista, ¿no? Que ha estado en disputa, dos valores que a la gente le gusta, no los quiero mencionar, pero hay que entender y hay que aprender a respetar que, eh, hay algunos temas, hay algunos temas que hay que entenderlos, ¿no? Lo que usted dice, es que la gente quiere un cambio. Y sí, ciertamente, la gente quiere un cambio. Yo estoy leyendo, querida Fiorella, que el cambio que pide la gente, no es ese cambio radical. Lo que quieren es un cambio, cambiar el estado ineficiente, ineficaz, que no hace nada, por uno que por lo menos sirva. Ese es el gran cambio que quiere la gente, y por allí va. Y como usted sabe, como usted acaba de anotar, hemos tenido a los dos, no peores, no voy a ser, no me voy a sumar a esa columna de criticones, pero no eran de repente los dos más capacitados para pelearse la presidencia, y está allí. Termine, por favor, Fiorella, Urrutia. También, también hemos tenido pues al señor Castillo, no voy a decir que, no se ha dicho muchas cosas, tenemos al señor Bermejo atrás de él, al señor Cerrón atrás de él, usted misma, pero yo me voy al señor Castillo, porque ahorita en lo que es la diferencia de votos de lo que está mandando la OMP, están las fotos del señor Castillo y las fotos de la señora Key. Entonces, yo me voy al hecho de que ahí no ponen al señor Cerrón, al señor Bermejo, ni tampoco al señor Alberto Fujimori, porque son los que crearon los partidos. Sí. No, están ellos dos, y atrás de ellos está la bancada política que tienen. Entonces, yo me refiero al señor Castillo y a la señora Keyko. Detrás del señor Castillo en su bancada, todos tienen título, todos tienen educación, todos tienen, todos tienen una propuesta buena para el Perú. Atrás de la señora Keyko, todos ahorita están proponiendo algo bueno para el Perú, pero son los mismos que han estado en el gobierno. Claro. Estas no han hecho nada. Entonces, mi voto personalmente fue por esto, por ver a una persona limpia, que no está en juicio, que no tiene denuncia. Bien. Toda la gente hizo eso, que no tiene ningún tipo de esas cosas. Ajá. Fiorela. Y ha traído su bancada. Fiorela, estimada, ¿Usted qué se dedica, Fiorela? Yo, por el momento, debido a la pandemia, dejado de trabajar. Y antes... El único que trabaja es mi esposo. Ya. Ya. Entiendo. Usted está golpeada, pues, por este sistema. Usted está golpeada por el Estado. Y entendemos esa cólera, esa bronca. Claro. Somos un montón de personas que nos hemos quedado, pues, sin trabajo, ¿no? ¿Cuántos hijos hay en casa, Fiorela? Tengo, tengo una hija, pero, este, bueno, por ahí también, con algunos problemitas, ¿no? Como en toda familia. Como en toda familia, tiene usted. Como en toda familia. Nadie puede negar, todos tenemos algunos problemas. Bien, Fiorela, no se, no se aflija. El Perú va a cambiar con personas como usted que encaran el tema. Encaremos siempre el tema, Fiorela. Claro. No lo dejemos ahí, compartamos en casa esto y digámonos la verdad. El ejercicio aquí en Exitosa Perú, en todos los programas, es que los peruanos nos digamos la verdad. Que pongamos la verdad sobre la mesa. Cuando la pongamos como la estamos haciendo hoy, vamos a entendernos y a comprender por qué somos distintos y diferentes y lograr justicia. Gracias, Fiorela, de vitarte, arte de vitarte. Aló, buenos días. Cuatro con cuarenta y siete, buenos días. Buenas noches. Dígame su nombre, por favor. Buenos días. Sí. Aló, buenos días. Dígame su nombre, caballero. Julio. ¿De dónde me llama, Julio? Julio, ¿de dónde me llama, por favor? Julio, adelante con su comentario. Se fue, Julio, porque este nos ha sido. Aló, buenos días, buenas noches. Buenos días, me llamo Rafael Álvarez. Rafael, ¿de dónde me llama, Rafael? De acá de La Molina, Lima. ¿Qué comentario le suscita todo esto que estamos aconteciendo y sobre todo las opiniones que van, se van vertiendo de ustedes los oyentes? Dígame. Dígame, he escuchado atentamente porque me he pasado toda la madrugada y amando, lo felicito porque tiene una buena teleaudiencia. gracias. En todas las llamadas que he escuchado, lo único que he percibido es crítica, desaliento, gente supuestamente perfecta, pero ninguna de ellas hizo una propuesta. ninguna de ellas llamó para indicar que los resultados que se den el día de, en los días sucesivos y que demuestren que efectivamente hay un candidato ganador, que sepa acechar. porque estamos escuchando constantemente a través de, no solamente noticieros suyos, sino de otros noticieros, que en la, en Frontis, del local de Perú Libre, permanece la gente en respetar primeramente las normas. Y vamos a comenzar con un gobierno. que no respeta los deberes ni los derechos de otros, entonces estamos mal. La, la, la idea es acá que hemos ido a las urnas a elegir a alguien que nos va a representar durante cinco años. Ajá. Escucharon los dos modelos o las dos propuestas de gobierno de ambos candidatos. Sí. Y quien supo elegir o quien eligió a la persona lo hizo con convicción. Pero acá no podemos estar tratando a las personas por el pasado. Pero es, pero es, ya no podemos eh, pero, pero debe estar. El presidente de que el padre fue, de que, de que la persona fue congresista y no hizo nada o que la bancada de la candidata que ganó, que supuestamente está en contienda, no hizo nada durante el, el, el periodo que le tocó gobernar. Pero es que usted tiene que entender, querido Rafael, que eso es un valor que la gente considera. No lo quiero poner ahora en la mesa, ¿no? Así como usted me dice que la gente no aporta, critica. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es como que... Siga, siga, por favor, no lo quiero cortar, Rafael. Y le explico por qué. El candidato Castillo, que también es un, un candidato que se presenta a una contienda por primera vez, pero del dos mil, eh, del dos mil diecisiete que comenzó la huelga del maestro y en la que él fue uno de los que encabezó dicho proceso, que hizo por el, por el magisterio. Sí, pero también hay cosas como esas. Ha contado con licencia durante todo ese periodo a la fecha. Tiene usted razón. Hay cosas como esas. Para poder cerrar... Pero cuántos alumnos se ha capacitado ni uno. Rafael Álvarez, querido. Este queja y así como todos los que han llamado, perdón, solamente chiquito nomás. Ya, ya. Todos los que han gobernado, todos los que supuestamente han gobernado, ninguna de las personas que llamaba ha dicho pucha, qué mal que la estructura del gobierno nunca cumplió con hacer nada por cada una de las regiones en las que representaban. Y le pongo un ejemplo. El presupuesto que se ha otorgado a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y cada una de las zonas en las que ha ganado Perú libre nunca ejecutó una obra y sabe lo que hicieron. Bueno, mis prácticos, metieron la plata al banco desde enero hasta diciembre y en diciembre se ponían a hacer tres, cuatro huecos para indicar que estaban haciendo una obra. Así es, mi querido Rafael. Y después devolvían el dinero. Mire, redondí... No robaban, pero se benefician con los intereses de ese dinero. Ya, mi comentario llega a la conclusión siguiente. Durante todo ese periodo ninguno de los que ha llamado, ninguno, reclamó nada. Salvo un señor que dijo que veía el tema de medio ambiente y que nunca se hizo nada a pesar de su reclamo. El de Cusco, nuestro amigo de Cusco. Eso es lo que pasa. Estamos pensando en una nueva constitución si no hemos hecho respetar la que tenemos. Eso es. Muy bien. Muy bien, amigo Rafael Álvarez. Sí. Por favor, continúe Rafael, no lo quiero cortar. Discúlpeme. Se fue Rafael. Quitamos esto y agregamos esto. Eso es lo que yo buenamente como peruano informo. Bien. Yo no critico a ninguno. El que gane, bien ganado. Bien. Y el que pierde tiene que aceptar el haber perdido. Bien, Rafael, lo dejamos ahí. Gracias, Rafael, amigo. Gracias. Rafael quiere contarme todo. Así estamos otras personas. Así están otras personas. Él está desesperado porque todo el mundo pues critica, revisa, nadie se hace una autoculpa y nadie dice yo me quejé de esto o hay esto por hacer. Hay muchas cosas. Nuevamente, la crítica acá va al Estado peruano que nos ha dejado. Tenemos que elegir a un funcionario para que esté trabajando pues bien en ese Estado. Vamos a la última a la última llamada. Cuatro con cincuenta y cuatro veintisiete segundos. Aló, buenos días. Dígame su nombre, por favor. ¿De dónde me llama? Dígame. Buenos días. de acá del Pusco, Ronald. Ronald, dígame, Ronald. ¿Qué piensa usted de todo esto que estamos hablando? Gracias, señor, estas elecciones es una ferocidad lamentablemente. Ajá. Rechazamos totalmente lo que está pasando. Yo, a mis hijos, a todo el pueblo, ¿no? Lo que están viendo es una indignación. Esto no es elecciones. ¿No? Esto es ya totalmente una ferocidad que tiene nuestro pueblo. Ajá. Una señora que está con una sentencia que hacía, ¿no? Y lo que estamos viendo, empresas transnacionales que convirtan en toda esta situación, lamentablemente, no sé, creo que tenemos que levantarnos contra este, lo que estamos viendo, no lo vamos a dejar acá. El pueblo tiene derecho a levantarse. Eso se justifica, señor. Bien. No podemos dejar así. Bien, bien. Bien, amigo del Cusco, Raúl, Raúl, vamos a dejarlo ahí. Cuatro con cincuenta y cinco y cincuenta y un segundos. Hemos tratado de que hoy en este Elige Bien Segunda Vuelta veinte y veintiuno, que es la voz de los pueblos, que ustedes participen opinando, pero no generando, pues, más leña al fuego, no. Queremos, queremos que ustedes se den cuenta. Tenemos que los peruanos aprender, como lo hacemos acá, a poner nuestras verdades, nuestras ideas, nuestras ideas, nuestras verdades. No tanto las revanchas, ni las cóleras, ni las broncas. Tenemos que encaminar el inicio a un proceso que cambie todo esto. Está quedando demostrado que la gente, más que un cambio del sistema, del formato, de la casa, del color, de la ventana, de tu casa, lo que queremos es un cambio de jefes. Un cambio, un cambio en el Estado peruano, que hasta ahora ha sido ineficiente, inútil, flojo, perezoso, y encima de todas estas cosas, ladrón. Han llegado pillos, bandidos a ser, llegan a ser alcaldes, regidores, gobernadores, presidentes, congresistas. Hay que acabar con esto, hay que acabar. Y nosotros tenemos en nuestras manos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, la posibilidad de hoy. Hoy, el ejercicio democrático va a elegir, va a determinar a un nuevo peruano como presidente de la República. Hay que respetar. Se acabó la hora de deliberar, así es pues. Nos va a molestar, te va a molestar. Ya terminamos, ya acabamos. El último conteo, el último conteo oficial de actas es el siguiente, al 87.6%, apunta por favor, 49, 41 puntos para Pedro Castillo, para Keiko Fujimori, 50.59%, repito, cuando son 4.57 de la mañana, 46 segundos, de la noche también, si tú quieres, ¿Ah? El último conteo oficial de las actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, esto no es proyección, esto es el objetivo, esto es lo que es. Al 87.6%, Pedro Castillo, 49.41%, Keiko Fujimori, 50.59%, doña Keiko Fujimori, mantiene hasta ahora, la ventaja, sobre Pedro Castillo, más o menos, va avanzando como hormiguita, de 0.5%, Pedro Castillo, y al parecer, Keiko Fujimori, se va quedando, igualito, 0.5%, por ahí nos han dicho, que podrían, empatar, si falta, si falta, si falta más o menos, 12%, lo más probable es que haya una diferencia, hay que ver cuántos votos van para cada uno, a esta hora, porque ya me tengo que ir, 4.58 y 50 segundos, así están las cosas, al 87% de las actas leídas, del conteo de actas en la OMP, Pedro Castillo tiene, no, 49.41%, y Keiko Fujimori, 50.59%, elige bien, segunda vuelta, 2021, continúa, continúa, gracias, soy Marcial de la Cruz Esparza, te agradezco por la atención, tenemos que hacer una pausa, para continuar con el programa, por nuestra parte, permiso, gracias por la atención.